En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos este momento de encuentro, de fraternidad, de oración y reflexión, pongámoslo en la presencia del Señor por manos de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada hogar necesita su espacio propio para crecer. Esa frase es el título y es el resumen de lo que queremos compartir. Hace poco, encontré en un portal católico, que se llama Aletella, y que varios de ustedes deben conocer, hace poco significa ayer, máximo anteayer, encontré un artículo que se preguntaba, se hacía esta pregunta, ¿hasta cuándo deben quedarse los hijos en la casa de los papás? Porque sucede que con respecto a la relación entre padres e hijos, como que se dan los dos extremos. Es decir, hay una cierta situación que se da en unos hogares, y que es casi como arrojar al hijo, para que haga su vida, es una tendencia que ha habido en algunos hogares, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, tú tienes que salir, tienes que salir, ya, ya, pronto. Esa es una tendencia. Otra tendencia, en cambio, que se da en otros países, que se da en otras culturas, pero que también aparece en Estados Unidos, ya sabemos que en Estados Unidos aparece de todo, es la tendencia a no irse. Y en algunas ocasiones, lo digo porque ya me han llegado esas consultas, los papás no saben qué hacer. A veces se les llama a esos hijos, hijos o hijas, claro está, se les llama ninis, ni trabaja, ni estudia. Esa es una situación. Pero, ¿qué nos está diciendo esa situación? Nos está hablando de una dependencia emocional. Una dependencia afectiva y emocional que puede llegar a ser muy fuerte. ¿Y qué pasa cuando una persona de estas se casa? Que a pesar de que ya tiene un compromiso con otra persona, quizás conserva un nexo, un vínculo tan fuerte con su familia de origen, que llega a presentarse una situación tensa, o muchas situaciones tensas. Porque es como si no se rompiera ese cordón umbilical. Fíjate que tiene relación con lo que empecé a decir de los ninis. Es aquella persona que tiene como una dependencia emocional fuerte y que por consiguiente, pues llega a poner en riesgo la estabilidad del nuevo hogar. Entonces, pues vamos a abordar ese tema tan específico, vamos a abordarlo con la ayuda del Señor y vamos a ver qué luces podemos encontrar. Vamos a buscar esas luces. Vamos a desarrollar este tema en tres partes. Primero, daremos una mirada al momento presente. Tratando de hacerle caso a lo que Cristo nos dice. Miren los signos de los tiempos. Entonces, vamos a mirar el momento presente y analizar un poco qué puede estar sucediendo en aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que a veces registran esta dependencia emocional, esta situación emocional compleja. Esa es la primera parte, mirar al presente. Luego nos vamos a ir a la Sagrada Escritura encontrando algunos textos, textos de la Biblia, obviamente, textos que nos ayuden a iluminar esta situación. En un tercer momento, vamos a ver cuáles son los temas de fondo que hay aquí. Porque yo pienso que esta situación es más compleja de lo que parece a primera vista. Y por consiguiente, nuestras respuestas también tienen que tener un cierto nivel de profundidad y vamos a ver que esto implica un cambio de cultura y seguramente un cambio también de lenguaje en lo que tiene que ver con el trato a los hijos o a los nietos. Esas son como las tres partes. Una mirada al presente, una iluminación bíblica y luego temas y soluciones de fondo. Temas y soluciones de fondo. Esas son las tres partes de nuestra conferencia, predicación, enseñanza en esta ocasión. Entonces, empecemos por la situación del presente. En el presente encontramos una generación con mucho miedo al futuro. Yo casi les invito a que ustedes tomen nota de estos puntos porque les pueden servir para diálogos en cada lugar, en cada pareja, en cada familia y también diálogos de ustedes como comunidad. Entonces, en el diagnóstico de la situación presente hay un primer elemento, miedo al futuro. Yo les invito a que nos pongamos en la situación de una persona joven de nuestro tiempo. Todos conocemos y todos seguramente tenemos en nuestras familias personas así. Yo, por ejemplo, tengo una sobrina que tiene unos 30 años de edad y otra que tiene unos 21 años de edad. Otro sobrino es un poquito mayor pero él definió su vida de otra manera. Para la gloria de Dios es sacerdote. Pero tengo estas dos sobrinas en las que observo muchos elementos que me llaman la atención. Por ejemplo, el nivel de preguntas, el nivel de incertidumbre que están manejando nuestros jóvenes es impresionante. Yo tengo 55 años de edad. Eso quiere decir que hay que retroceder 35 y más años para ponerse en la situación de lo que es un joven típico en la edad típica. Es decir, cuando tiene que tomar decisiones sobre qué estudiar, en qué ocuparse, qué trabajar, etc. Y yo noto este cambio. Cuando yo estaba llegando a esa juventud a la altura del año 1980-85 la idea generalizada era que uno podía encontrar estabilidad a través de un camino muy definido. ¿El camino cuál era? Mira, tú terminas tu secundaria, entras a la universidad, obtienes un título profesional, luego entras a la vida laboral, haces un trabajo, tienes un trabajo, empiezas a recibir un sueldo, manejas bien tu dinero, vas haciendo algunos ahorros, poco a poco vas construyendo un patrimonio y ahí va caminando la vida. Es decir, que la ruta parecía estar bastante segura. Esa ruta se fue acabando por muchas razones. Como no tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a mencionar solo dos razones por las que se acabó esa ruta. Seguramente muchos de los que estamos aquí, aunque seamos de distintos países, conocimos esa ruta. Era la ruta típica. secundaria, universidad, trabajo, sueldo, ahorros, y va la vida. De hecho, mi padre, que vive todavía por bondad de Dios, tiene 88 años de edad en este momento, esa fue la vida de mi padre, exactamente eso. y uno podría decir que le funcionó. Mi padre tenía su profesión, abogado, su trabajo, una parte con el Estado, otra parte con universidades, empresa privada, lo que sea, a él le funcionó. Esa parte le funcionó. Entonces, esa ruta era la ruta que conocieron nuestros padres, nuestros mayores, y es la ruta en la que nosotros mismos fuimos educados. Incluso, en algunos países como España, lo más frecuente, yo me quedé asombrado de este dato, lo más frecuente era que la gente tuviera en toda su vida un solo trabajo, es decir, entraba a una empresa, quizás ascendía un poco, es natural dentro de la empresa, y después de unos años, de bastantes años, se jubilaba o se pensionaba y la pensión la pagaba la empresa. Yo tengo el caso del papá de un sacerdote amigo, toda su vida en una empresa, la misma empresa toda la vida. Todo ese lenguaje, fíjate que era un lenguaje de estabilidad. En cambio, el joven típico de hoy tiene dos fuentes de inestabilidad que son muy fuertes. Primera, la primera fuente de inestabilidad es que no es claro que un estudio universitario, ni siquiera un estudio al que se añade una especialización, una maestría, un doctorado, garantice una vida laboral, por no hablar de una vida laboral suficientemente lucrativa, porque eso también entra ahí. Entonces, muchos jóvenes se dan cuenta, tontos no son, se dan cuenta que las grandes figuras de la empresa contemporánea no son personas que siguieron la ruta clásica de nuestros papás. Bill Gates, por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo, Steve Jobs, que cambió para siempre, el mundo de la electrónica y la tecnología, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos estos genios que son como la encarnación del éxito para nuestros jóvenes, no fueron personas que siguieron la ruta clásica. Entonces, el joven se siente muy inseguro, porque no tiene certeza de que toda esa inversión económica, la sola inversión en un college es una cosa impresionante. Eso lo saben ustedes mejor que yo. La inversión en un college supone una deuda que, pues, en principio la debe pagar el mismo joven y que ya implica que está vendiendo sus primeros años de desempeño laboral. Eso trae una gran incertidumbre. Luego viene otra gran incertidumbre y es que en el modelo clásico antiguo, en la ruta antigua, por darle un nombre, usted llegaba a un oficio, a un trabajo, a una empresa, a una universidad y ahí se quedaba. Ahí se quedaba. En cambio, para el joven actual, quedarse demasiado tiempo en un lugar significa estancamiento. Esta cifra la averigüé. En los Estados Unidos de América en este momento, el tiempo que una persona dura en un trabajo, refiriéndonos a los nuevos profesionales, el tiempo que una persona dura en una empresa o en un trabajo, no va más allá de tres o cuatro años. de modo que la persona cuando pasa de tres o cuatro años ya siente estancamiento y eso que debería ser un motivo de cierta esperanza porque habla de crecimiento y de mejorar, también habla de inestabilidad y de incertidumbre. Entonces, nuestros jóvenes tienen una gran incertidumbre hacia el futuro. En países muy grandes y muy poderosos del planeta Tierra como Rusia o como Estados Unidos las tasas de divorcio son superiores al 50%. Eso también habla de inestabilidad. Cada muchacho, cada muchacha mira esas cifras desde un ángulo diferente. Para algunos lo digo porque he hablado con ellos, para algunos la situación es como pues qué tristeza que sea así pero eso no me tiene que pasar a mí. Tal vez esos son como los más optimistas. Otros en cambio sienten que sus compromisos llevan simplemente el ritmo de los acontecimientos. Es decir, porque lo he oído repito, yo me quiero casar para toda la vida pero si las cosas no funcionan pues algo habrá que hacer. De manera que también en ese aspecto ellos, muchos de ellos experimentan una tremenda inestabilidad y toda esa inestabilidad y toda esa incertidumbre ya no voy a dar más ejemplos en lo laboral en lo afectivo ahora se agregó otra cosa que para nosotros es un mundo raro en lo sexual este tema de género tiene un impacto que ustedes y yo me refiero al promedio de edad que alcanzo a ver en las cámaras que ustedes y yo no podemos apreciar completamente porque pues nos sentimos bien como somos pues no somos perfectos pero nos sentimos bien como hombres como mujeres pero para muchos de estos jóvenes la palabra confusión es una palabra de cada día hace un par de años estuve en una convivencia de familias casi sin ninguna excepción la palabra que más repetían los jóvenes es me siento confundido y la confusión viene de muchas partes ustedes ustedes conocen son historias bien repetidas por la prensa esa persona que era un soldado prefiero no decir nombres era un empleado dentro de las fuerzas militares en Estados Unidos y que bueno estuvo involucrado en un tema de unas filtraciones de información y resulta que esta persona no solamente lucha por no ser penalizado por aquello que hizo sino que también lucha por que todo el mundo entienda que su verdadera identidad no es de varón sino de mujer o sea no estoy hablando de un chico de 13 años que tiene inseguridad en su identidad sexual estoy hablando de una persona que tiene veintitantos treinta y tantos años entonces se añade la incertidumbre sexual que soy finalmente imagínate que le puedo decir yo por ejemplo tenemos un grupo de oración aquí en el convento que le puedo decir yo por ejemplo a una chica tendrá veinte veintitantos años y resulta que una pariente muy cercana de ella pues era una señora casada tan casada que tenía hijo o hijos dos hijos creo que tuvo y después de tener dos hijos obviamente en una relación de matrimonio se separa de ese esposo y ahora resulta que no sé como con 40 años o casi 40 ella ha descubierto que su identidad sexual es lesbiana entonces pues se une con una mujer y entonces los hijos de esa señora obviamente engendrados por un papá de vez en cuando visitan al papá pero luego vuelven a la casa y tienen a la mamá y a la esposa de la mamá esa es la situación de ellos y muchos jóvenes no sienten la firmeza de argumentos no sienten la claridad moral como para decir eso está mal y una de las razones por las que no tienen esa firmeza interior es porque muchas personas de su propio mundo están en eso entonces otra amiga mía estudiante de psicología me decía pues ella me ha oído todos estos temas de ideología de género y todas esas situaciones y entonces ella me decía tú eres muy duro tú eres muy duro con todas esas personas se refería pues a los transexuales homosexuales lesbianas le decía no yo yo enseño lo que enseña la iglesia tenemos toda la comprensión y todo el respeto hacia las personas pero hay actos que objetivamente no son correctos y ella se quedaba como perpleja pues me tiene aprecio ciertamente se quedaba como perpleja y me decía pero es que ¿sabes una cosa? mi mejor amigo es el más gay de la universidad es decir si yo tomo a todos mis amigos y amigas el que yo consideraría mi mejor amigo es gay entonces ¿yo cómo voy a decir que eso está mal? lo perdería a él como amigo entonces estas confusiones fíjate las palabras que estoy utilizando confusión e incertidumbre esta confusión y esta incertidumbre hacen que para muchos jóvenes hombres y mujeres el futuro sea como una pared de niebla una cosa que no se sabe realmente a donde puede llegar que puede suceder ¿habrá clonación de seres humanos? ¿se implantará la eugenesia? ¿será que la vacuna esta que dicen que se necesita para el COVID es para eliminar una gran parte de la población de la tierra? ¿o para esterilizar especialmente en los países más pobres? mucha gente no solo jóvenes se lo preguntan y por consiguiente el futuro y es lo que quiero destacar el futuro es una pared de niebla me encanta esa imagen como si tú fueras por una carretera y de repente se pone tan densa pero tan densa la niebla que tú literalmente no sabes si dos metros más adelante vas a atropellar a alguien ¿qué haces en un caso de esos? estoy seguro que lo que tú haces pues es frenar y frenar ¿qué significa? estacionarse en el hoy entonces me voy a quedar en el hoy y en el hoy es en lo seguro lo seguro son pues mis papás que son muy tradicionalistas dicen ellos son muy retrógrados no tienen esa mente abierta son muy cerrados son muy fanáticos pero a pesar de todas las críticas que hacen a la generación anterior sin embargo muchos jóvenes sienten si mis papás son fanáticos dinosaurios cerrados retrógrados pero por lo menos hay seguridad hay una seguridad emocional hay una seguridad afectiva quizás no es el mundo que ellos quisieran pero si ese mundo que ellos quisieran no se hace realidad lo segundo mejor es el mundo que han conocido entonces ahí es donde se produce un doble fenómeno y con esto cerramos la primera parte el doble fenómeno es estacionarse en el hoy y tratar de hacer lo más confortable posible el hoy algo parecido a lo que sucede cuando una persona tiene un plan por ejemplo de viaje lo que ha sucedido a tantas personas con esta pandemia no imagínate hay esas escenas cuantas vi yo la persona que iba a viajar y ya estaba en el aeropuerto y de repente empiezan a cerrarse fronteras y le dicen su vuelo ha sido cancelado quizás mañana a medio día sale un vuelo y usted puede hacer una conexión para llegar a su destino y como esto está por fuera de las estipulaciones del seguro de vuelo pues la aerolínea no se considera obligada de pagarle a usted ni hotel ni nada si usted cancela le devolvemos todo el dinero es lo único que le podemos ofrecer ¿qué hace la persona? pues mucha gente se queda pues lo hemos visto en la televisión dos y tres días en un aeropuerto y cuando tú tienes que quedarte porque no pudiste seguir avanzando porque estaban cancelados los vuelos o porque había una pared de niebla cuando una cosa así pasa pues después del primer disgusto y después de decir no tengo nada distinto ¿qué hace uno? tratar de ponerse cómodo entonces ahí es donde se presenta ese fenómeno de quedarse en el hoy lo que en España dicen el de momento de momento estoy aquí de momento me quedo acá estacionarse en el hoy y tratar de vivir lo más cómodo posible mañana vaya uno a saber quizás cae el meteorito y se acaba todo vaya uno a saber entonces cerremos esta parte de diagnóstico del presente que hemos encontrado que estamos ante toda una generación que no es una atención son varias estamos ante toda una generación que siente frente a ellos que sienten frente a ellos una pared de niebla sigo con mi imagen y que frente a esa pared de niebla llenos de incertidumbres y de confusión finalmente que hacen se estacionan en el hoy y tratan de vivir lo más confortablemente posible es decir mientras se aclara si va a caer o no va a caer el meteorito me compro el próximo iphone mientras se aclara si voy a tener o no voy a tener esposa o quien sabe de pronto soy gay me consigo esposo mientras se aclara que es lo que voy a hacer y con quien voy a dormir pues por ahora a pasear a hacer un buen asado a estar con los amigos pero es evidente que los compromisos a largo plazo quedan descartados una persona así si da el paso a un matrimonio pues obviamente no por el hecho de haber recibido la bendición de un sacerdote o haber recibido la aprobación y el registro en una notaría no por eso se le acaban los miedos entonces la persona se casa pero se casa con todos sus miedos se casa con toda su incertidumbre con toda su confusión se casa con una pared de niebla y de nuevo como se casa teniendo delante esa pared de niebla entonces trata de vivir lo más confortable posible por eso lo de los niños lo de los niños es complicado los niños traen una cuota que no es una cuota es un factor un factor de multiplicación es decir un bebé para muchos jóvenes un bebé no añade simplemente incertidumbre sino que multiplica la incertidumbre en esas condiciones las personas intentan hacer un juego que es como un juego a dos bandas para lo que me conviene estoy casado para lo que no me conviene sigo soltero y esa soltería estando casado se expresa por ejemplo en que quiero seguir teniendo vacaciones de soltero reuniones con mis amigos como cuando estaba soltero ascenso profesional como cuando estaba soltero es decir quieren jugar a las dos cosas por eso hay una mentalidad tan fuerte antinatalista en casi todos los países una mentalidad fortísima en contra de la natalidad tanto que quizás ustedes estén informados de esta noticia que le dio la vuelta al mundo ayer salió por los principales medios en contra de todas las previsiones se cree que la población mundial va a alcanzar un pico sobre el año dos mil sesenta y cinco y empezará a disminuir te acuerdas que siempre nos habían hablado de explosión demográfica explosión demográfica pues no ya los especialistas están diciendo que las previsiones hacia el año dos mil sesenta y cinco son un pico en la población que luego empezará a declinar las cifras son aterradoras para países como los propios de escandinavia para Rusia para Canadá Canadá está viviendo poblacionalmente demográficamente está viviendo completamente la inmigración Alemania está viviendo laboralmente por completo de la inmigración Alemania no puede vivir sin menos de quinientos mil inmigrantes por año revisa las cifras no me estoy inventando nada y hay años malos en Alemania en que necesitan ochocientos mil inmigrantes en un año es decir que la mentalidad antinatalista es total pero es eso una pared de niebla incertidumbre confusión y mientras tanto yo trato de acomodarme aquí lo mejor posible yo voy a hacer aquí mi mejor mundo y mi mejor mundo pues como que no incluye tantos bebés pasemos a la parte bíblica en la parte bíblica hay dos textos sobre todo uno es del libro del génesis y otro es de la carta de san pablo a los efesios ustedes ya saben cual es el texto que yo voy a mencionar del libro del génesis por supuesto que lo conocen porque es el texto que directamente nos está hablando de este tema usted recuerda donde dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne eso se encuentra en el capítulo segundo del libro del génesis a ver damos aquí el versículo preciso creó Dios al hombre creó a la mujer muy bien y dice génesis 2 24 por eso dejará 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 no ojo para nuestro tema es muy importante ese verbo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne génesis 2 24 el otro texto que quiero que tengan presente es de la carta a los efesios y nos vamos y nos vamos al capítulo quinto carta a los efesios capítulo quinto y dice así versículos 23 y 24 me estoy metiendo en graves problemas citando estos dos textos un texto era génesis 2 24 el otro texto es carta a los efesios capítulo quinto versículos 23 y 24 se puede leer más o menos pero lo voy a dejar ahí el varón es cabeza de la mujer como cristo cabeza de la iglesia salvador de su cuerpo así como la iglesia está sujeta a cristo así también las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo estoy esperando que se empiecen a apagar cámaras entonces tenemos esos dos textos génesis 2 24 y efesios 5 versículos 23 y 24 que nos dicen esos textos esos textos nos hablan del tipo de unión que se da entre el hombre y la mujer esos textos nos hablan de como en cada unión de hombre y mujer según el plan de Dios se crea una realidad nueva hay una realidad nueva que surge ese es el sentido profundo surge una realidad nueva esa realidad está clarísima en el texto del génesis en esa realidad hay una unión que supone una ruptura duro una unión que supone una ruptura dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer serán una sola carne es clara la relación entre las dos cosas hay que dejar y hay que unirse ahora bien una realidad nueva no es algo extraño para la Biblia Dios Dios es el creador es decir Dios se goza en la multiplicación no hizo un solo tipo de planta miles y miles y el catálogo no termina miles y miles de especies de plantas y entre dos árboles por ejemplo no hay dos iguales y entre dos hojas no hay dos iguales y entre dos flores no hay dos iguales es decir nuestro Dios es un Dios sobreabundante y no hace dos hojas de dos árboles no hace dos hojas iguales santo tomás de aquino en un texto muy hermoso de la primera parte de su obra la suma teológica hace un análisis muy bonito y dice por qué Dios hizo tantas cosas distintas no solo porque hizo tantas porque ya sabemos que por ejemplo China hace muchas cosas hay fábricas en China que producen cien mil tornillos en un día y seguro que más que eso no es solo el número es la variedad por qué Dios hizo tantas cosas tan diferentes y responde santo tomás de aquino y esa respuesta me fascina ya que ninguna de ellas puede reflejar adecuadamente la grandeza la belleza y el poder de Dios es solamente la multiplicidad la que puede decirnos algo de quién es él haz de cuenta como un artista un artista que ha hecho tantas obras uno puede pensar por ejemplo en un Miguel Ángel que hizo este cuadro que hizo la capilla Sixtina que pintó este otro cuadro y este y este y este y esta escultura y esta otra escultura y este diseño de arquitectura en esa multiplicidad que incluso atraviesa campos diversos del arte uno se queda asombrado como pudo salir todo de una sola cabeza y de unas solas manos entonces hermanos Dios ama esa multiplicidad y por eso una frase que se repite en el libro del Génesis especialmente en los primeros capítulos pero también se repite y el dato es importante después del diluvio es la frase multiplíquense la multiplicación la inmensa variedad permite que se refleje de alguna manera esa bondad de Dios esa belleza de Dios no hay dos hojas iguales no hay dos almas iguales no hay dos personas iguales cada uno es como una faceta de un macro macro diamante que muestra en cada una de esas facetas algo del poder de Dios entonces el plan de la Biblia es que cada unión sea única que cada unión sea fecunda que cada unión produzca ese fruto nuevo y que en esa multiplicación en esa hermosísima multiplicación aparezca la belleza de Dios pero que sucede que para que eso se realice se necesita fe y se necesita esperanza en particular la virtud tan difícil de la esperanza una vez decía nuestro querido papa benedicto la esperanza es la virtud teologal que se encuentra en peor crisis y la esperanza es lo que está en crisis cuando nosotros decimos que la mayor parte de nuestros jóvenes cuando miran hacia el futuro lo único que ven es una pared de niebla oscura entonces es imposible realizar el plan bíblico sin esperanza si no hay una capacidad de ver en medio de la niebla de ver más allá de la niebla de atravesar con nuestra mirada esa niebla si eso no existe es imposible porque las personas inmediatamente te van a hablar de responsabilidad inmediatamente te van a decir padre entonces usted quiere que 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 seamos unos irresponsables claro que no claro que no la responsabilidad pertenece a los cálculos y análisis propios de la razón y las virtudes teologales como la esperanza no cancelan las virtudes humanas como la prudencia sino que las llevan a un nuevo nivel porque las virtudes teologales tienen una luz más profunda que hermosa esa frase que dice el apóstol san pablo sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro de que es capaz de guardar hasta el final lo que yo le he entregado esa es la clave yo no estoy haciendo un llamado a la irresponsabilidad claro que no yo no estoy haciendo un llamado a una especie de imprudencia o de temeridad estoy haciendo un llamado a un crecimiento ya esto nos pone en la ruta de las soluciones un crecimiento en la virtud de la fe de la esperanza y del amor y ese crecimiento en la esperanza en que consiste pues me permito recordar aquí lo que he podido decir en algunas otras predicaciones un par de ellas hablando sobre la esperanza la esperanza no niega la dificultad mira a través de ella escriba esa frase que le conviene la esperanza no niega la dificultad no sino que mira a través de ella mira a través de ella eso vale para la esperanza como virtud humana que existe también pero sobre todo vale para la esperanza teologal entonces cuando una persona no quiere avanzar por un camino se deja aplastar por el miedo por la incertidumbre yo siempre siempre he hecho la historia de una una jovencita que iba a entrar a un convento este es un ejemplo que pues no tiene que ver con la vida matrimonial pero es que es muy gracioso muy gracioso sobre todo porque sucedió esta era una muchacha que tenía muchas dudas sobre si entrar o no entrar a la vida religiosa porque así como hay dudas para entrar en la vida matrimonial y luego ya estando en el matrimonio hay una cantidad de dudas sobre si tener o no tener hijos y todas son dudas y dudas pues lo mismo pasa en la vida sacerdotal y en la vida religiosa entonces esta chica estaba con una tremenda duda entro no entro pero finalmente se dejó aplastar por el miedo y lo gracioso es como ella trataba de justificar su su miedo su incertidumbre pobrecita no fue fácil claro entonces ella decía empezaba a poner obstáculos bueno pero y si yo por ejemplo me enfermo pues eso no es un problema le explicaba la promotora vocacional la religiosa que promovía las vocaciones pues le explicaba si te enfermas ese no es un problema es decir pues la comunidad te va a atender bueno pero si es una enfermedad como un parkinson que es irreversible no pues la comunidad tiene en cuenta que eso te puede suceder y si fuera otra enfermedad que fuera contagiosa y seguía ella poniendo obstáculos entonces date cuenta date cuenta que cuando estamos cortos de esperanza es porque estamos largos de miedo pero el miedo no se vence simplemente con una apuesta en el vacío como el que se lanzara a caminar a través de la niebla imagínate una persona que va en su auto y entonces hay una niebla muy densa impenetrable hasta para los reflectores más fuertes entonces dice pues no veo nada pero aceleraré no yo no estoy diciendo eso estoy diciendo que la esperanza nos alumbra lo suficiente como para descubrir tres cosas para que las escribas mira las tres cosas que nos da la esperanza primero esto en lo que estoy no lo quise yo solo esto lo quiere Dios eso es fundamental esto lo quiere Dios que yo forme este hogar en el caso de quienes tienen esa vocación otros diremos que yo ingrese a esta vida sacerdotal y religiosa pero hablemos de familia que es en lo que estamos que yo forme este hogar esto lo quiere Dios segunda afirmación Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí eso es importantísimo Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí es decir Él está conmigo Mateo 28 yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces va a haber dificultades sí y va a haber Dios sí sí va a haber Dios entonces la esperanza no elimina las dificultades la esperanza no es un salto en el vacío la esperanza no es un acto de irresponsabilidad la esperanza es la certeza primero de que Dios ha querido esto por eso he hecho un buen discernimiento para eso he orado para eso he consultado yo creo en mi corazón y lo sé Dios quiso esto Dios quiere esto segundo Dios está con nosotros y tercero nada es imposible para Él entonces hay cosas que son más grandes que yo claro hay problemas más grandes que yo por supuesto hay cosas que yo no sé solucionar de lo por hecho es así pero Dios es más grande Dios es más grande entonces la esperanza cristiana es la que permite vencer esas incertidumbres si ustedes me preguntan a mí bueno y para el que no sea creyente yo le digo para el que no sea creyente el mayor favor que usted le puede hacer el mayor y el mayor favor es acercarlo a la fe no le dé tantas soluciones al no creyente acérquelo a la fe es que sin fe la vida es demasiado oscura demasiado terrible y es terrible no porque sea así de terrible sino porque si usted entra a un lugar inmenso y desconocido y usted dice por favor por favor apaguen todas las luces señor pero hay una cantidad de sillas hay muebles hay estantes hay vajillas este es un salón muy grande apaguen todas las luces voy a caminar sin luces que crees que le va a pasar a esa persona eso es lo mismo que sucede cuando la persona quita la fe de su horizonte es como decir apaguen todas las luces que te espera por Dios ya la vida es difícil pero si tú dices apaguen todas las luces pues es es prácticamente imposible entonces eso en cuanto al primer texto de la Biblia lo del Génesis Dios quiere crear una realidad nueva y hay que creer y hay que saber que es Dios el primero que se empeña en esa realidad nueva el primero que le apuesta a esa realidad nueva se llama Dios por eso es el primero a quien llamamos y por eso se celebra sacramento del matrimonio sacramento sacramento que quiere decir que Dios se hace presente ahí que es una realidad sacra hay Dios hay implicación de Dios el compromiso en el matrimonio no es solo hombre y mujer es hombre y mujer unidos en Dios sacramento el texto de la carta a los Efesios aquello del hombre cabeza de la mujer que es un texto muy problemático muy difícil para mucha gente por eso hay muchos sacerdotes que ya no lo está leyendo en el sacramento del matrimonio escogen por ahí otro más suavecito ese texto lo vamos a comentar un poquito en la tercera parte entremos a la tercera parte la tercera parte tiene que ver con los temas de fondo los problemas de fondo y junto con los problemas de fondo por supuesto propuestas de solución que temas de fondo hay aquí cuando ya analizamos a la luz a la luz esplendorosa de lo que trae la fe de lo que puede la fe cuando ya lo analizamos así veamos cuáles son los temas de fondo pues el primer tema de fondo es si estamos dispuestos a seguir el plan de Dios ese es el primer tema de fondo o como lo decía un predicador que yo conocí en mi juventud él era un laico murió prematuramente si estamos dispuestos a creerle a Dios ese es el tema de fondo si estamos dispuestos a decirle todo lo he recibido de tu bondad todo lo he recibido de tu poder todo lo he recibido de tu sabiduría y por eso Señor sé que puedo confiar en ti yo creo en ti yo te creo ese es el primer tema de fondo si de verdad le creemos a Dios y ese tema no se puede esquivar en esto no se puede esquivar lo máximo yo te voy a decir que es lo máximo a lo que llega al mundo lo máximo a lo que llega al mundo es voy a buscar la persona que piense tan igual tan igual tan igual como yo como para tratar de asegurar que nos vamos a entender y sin embargo no funciona y sin embargo ya te dije la tasa de divorcios actualmente en Estados Unidos es de más del 50% se divorcia más gente de la que permanece casada y lo mismo en muchos otros países entonces en esta época en que cada persona escoge cree que en la habilidad de su mente para escoger en la habilidad de su astucia para quedarse con la persona más semejante y entonces le apuestan a lo que en inglés se llama el matchmaking tratar de que las cosas casen perfectamente todos esos sitios de encuentro de parejas que son necesito una persona que le guste pescar los terceros sábados del mes en río de aguas frías y que además le guste levantar cometas color rojo de más de un metro de envergadura y tener un canario de mascota entonces pongo esas condiciones ahí en la computadora y la computadora me dice mira del otro lado del mundo existe una mujer a la que le encantan los canarios como mascotas le fascina salir de pesca los segundos sábados y además de eso pues parece que es muy compatible contigo no, no es compatible porque a mi me gusta la pesca terceros sábados y a ella le gusta pesca segundo sábados vamos a vivir peleando así no así no funciona entonces la gente cree que puede suprimir a Dios la gente cree que puede resolver el tema con una escogencia milimétrica más o menos como se escoge la ropa la ropa tiene que ser de la talla exacta de la altura exacta del color exacto y del material exacto entonces voy a buscar a la mujer que sea de la talla exacta del material exacto necesito una mujer que cuando sonría se le formen hoyitos en las mejillas si no se le forman hoyitos en las mejillas no somos compatibles y la gente le apuesta a eso yo sé que estoy haciendo una caricatura pero la gente le apuesta a eso y tampoco funciona ¿sabes por qué no funciona? y este es tema de fondo ¿sabes por qué no funciona? no funciona porque detrás de esa escogencia milimétrica pescar terceros sábados no me sirve segundos pescar terceros sábados tener canario como mascota detrás de eso ¿qué hay? la incapacidad de salir uno de sí mismo la incapacidad de ceder y el matrimonio lo dijo claramente el Papa Francisco requiere siempre requiere capacidad de perdón y capacidad de negociación y de ceder entonces cuanto más hace la gente las cuentas y los milímetros a ver necesito que sea una mujer así necesito que sea un hombre así ese hombre sería perfecto sí podría ser perfecto pero solo tiene he's six feet flat and I need one six feet two ¿no es que me le faltan las dos pulgadas? necesito que sea de seis pies como un metro con ochenta y cinco y tiene un metro con ochenta no, no, no es detrás de esa escogencia milimétrica lo que hay es un terrible egoísmo es el egoísmo de yo quiero satisfacción completa así como cuando yo compro mi iphone o el teléfono que sea porque van a creer que le estoy haciendo propaganda solo a esos teléfonos cuando yo compro mi teléfono y digo tiene que ser de este tono solo me sirve el rosa dorado señorita disculpe pero es que tenemos el blanco perla tenemos el gris humo tenemos el verde floresta está agotado el rosa dorado no, no quiero no quiero nada rosa dorado o nada así queremos escoger el esposo la esposa los hijos y que hay detrás de eso un terrible egoísmo un terrible culto al ego es el gusto para mi es lo que a mi me guste es lo que a mi me sirva por eso no es extraño que dos personas que se escogieron con esa técnica milimétrica milimétrica que sea exactamente la medida dos personas que se escogieron así sin embargo terminan separándose porque en el fondo no fue la creación de una realidad nueva sabes que fue lo que sucedió más bien fue el encuentro de dos egoísmos ese es el tema de fondo entonces tema de fondo necesitamos decirle si a Dios si a Dios tema de fondo necesitamos salir de nosotros mismos y entro en el último tema de fondo que es el que tiene que ver con la carta a los efesios usted puede ver todo ese texto de efesios 5 a ver que el Espíritu Santo me ayude para expresar esto porque es un poco largo complejo pero vamos a centrarnos podríamos decir que en la cultura en la que estamos hay una guerra contra lo masculino tú observa nada más esto para que estemos de acuerdo observa nada más esto date cuenta que cada vez que se menciona lo típicamente masculino es para hablar de la versión deformada de la masculinidad cuál es la versión deformada de la masculinidad se llama el macho se llama el mujeriego se llama el agresivo ególatra violento por supuesto que la masculinidad se puede deformar hasta ese punto claro claro que sí la masculinidad se puede deformar hasta ese punto pero lo que me llama la atención es que la verdadera masculinidad la masculinidad no deformada no se menciona de esto hemos hablado y quizás en otra ocasión lo podríamos comentar también con ustedes de esto hemos hablado con muchos amigos católicos como el verdadero modelo de masculinidad es San José y como esas virtudes de San José liderazgo que no aplasta firmeza rodeada de ternura pureza y al mismo tiempo hombría esa combinación bendita de San José esa es la que no se menciona hoy hoy sólo se menciona lo masculino para presentar la caricatura de lo masculino que ya dije cuál era el macho violento agresivo ególatra grosero y seguramente capaz de golpear y matar a la mujer fíjate qué perversión es esa imagínate que yo te fuera a hablar de un país hagamos ese ejemplo que yo te fuera a hablar de un país por ejemplo te voy a hablar de Argentina bendito sea Dios yo tengo muy buenos amigos argentinos pero suponte que yo te voy a hablar de Argentina y cada vez que yo te hablo de Argentina te hablo de alguna embarrada decimos en Colombia de algún daño que me hizo algún argentino entonces cada vez que yo te hablo de Argentina es para contarte algo malo que me hizo un argentino por supuesto después de que tú me hayas oído tres, cuatro, cinco historias de esas pues tú quedas con la idea de que todos los argentinos son así imagínate que yo te voy a hablar de las ventas de carros usados un negocio que es muy frecuente en muchos lugares y yo te cuento que tal señor tenía una venta de carros usados y me estafó y luego otro señor tenía otra venta de carros usados y me estafó y una señora tenía una venta de carros usados y esa señora era lo más tramposo que había y otra venta de carros usados tú quedas con la idea de que no hay nada más peligroso en la tierra que una venta de carros usados eso es lo que nos están haciendo con la masculinidad de manera que se está produciendo un triple fenómeno que colabora enormemente a la destrucción de la familia ¿cuál es el triple fenómeno? primero la masculinización de la mujer me decía agudamente una amiga mía que es muy aficionada al cine yo no soy aficionado al cine pero ella sí me decía una amiga mía a partir de los finales de los años 80's del siglo pasado y eso significa años 90's y los años 2000 y los años 2010 es decir llevamos cerca de 30 años en que no hay una protagonista mujer en las grandes películas de cine que no tenga el perfil de ser dura capaz de lograr lo que quiere de imponerse superar los obstáculos no necesita de nadie vence a todos es decir que en la misma proporción en la que nos están presentando al varón como un abusivo torpe insensible un criminal en potencia nos están presentando a la mujer como la que logra todo la que puede todo la que sale adelante de modo que una mujer romántica una mujer suave una mujer dulce una mujer tierna una mujer que se mira al espejo y dice ante todo soy mamá bendito sea Dios esa mujer esa no tiene cabida en las películas esa mujer no tiene esperanza de ser referencia o modelo entonces que quiere decir que las jovencitas están mirando eso están mirando que ser mujer significa yo tengo que poder imponerme por todas partes segundo esto está produciendo una especie de complejo un extraño complejo en los mismos hombres es decir y yo me quedo aterrado pues he tenido ocasión de ir a distintos países por razones de estudio por razones de misión yo me quedaba aterrado viendo en algunos países ese hombre que teme asumir un papel de liderazgo que teme lo que dice San Pablo ser cabeza no quiere ser cabeza entonces es el hombre acomplejado en los más jóvenes ese hombre acomplejado a menudo encuentra problemas de identidad sexual graves problemas de identidad sexual por eso han surgido todas estas realidades a las que se les ponen distintos nombres en una época se hablaba de los metrosexuales mire usted pero por favor que esté bien sentado y que tenga la presión arterial estable antes de hacer lo que le voy a decir mire usted por favor cualquiera de los grupos coreanos de rock contemporáneo cualquiera lo que llaman ki-pop kurian sería kurian pop busque los grupos de ki-pop esos grupos que les fascinan a chicos y sobre todo a chicas y mire usted las caras de esos muchachos tienen el cutis más perfecto que una reina de belleza en Colombia es decir absolutamente feminizados absolutamente acomplejados todo el tiempo con una sonrisa de nuevo de reina de belleza es el hombre inseguro es el hombre acomplejado que considera que su única esperanza para ser aceptado socialmente es presentarse como super tierno super dulce pero y aquí viene lo tercero la tercera consecuencia la que más sale perdiendo es la mujer sobre esto hay otros videos que les invito con todo cariño a que ustedes vean en mi canal ese canal está al servicio de ustedes mi canal en youtube se llama fray nelson y hay muchos temas de pareja no todos lo podemos resolver aquí entonces tú te das cuenta que ese hombre inseguro acomplejado no es el hombre al que acude una mujer para encontrar una respuesta entonces el hombre acomplejado favorece que la esposa continúe en radical dependencia de la mamá de la amiga de la vecina o de quien sea y la que sale perdiendo es la mujer ¿por qué decimos que la mujer sale perdiendo? por esta sola razón ¿cuál es la diferencia entre un hijo grande y ese esposo ¿cuál es la diferencia? por eso algunas veces uno les pregunta a unas señoras ¿usted cuántos hijos tiene? tres padre bueno cuatro y siempre que agregan uno sabe cuál es ese cuarto o ese tercero o ese otro hijo esa mujer a la que le han vendido la idea de que ella tiene que hacer todo en la casa en realidad no tiene esposo tiene un hijo grandote y problemático y bastante sexuado eso es lo que ella tiene pero ella no tiene verdaderamente esposo entonces para que los hogares puedan tener su propio lugar necesitamos hombres que sean hombres 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 que lideren hombres que sean fuertes pero no violentos hombres que sean claros pero capaces de escuchar hombres que sean firmes pero sensibles a la belleza y a la ternura esos son los hombres que necesitamos y cuando una mujer se encuentra con un hombre así cuando una mujer ve que tiene ese hombre en la casa y cuando ese hombre está dispuesto a construir con ella una historia apoyándose en Dios ambos ya eso lo aclaré ese hogar tendrá relación tendrá amistad tendrá cercanía claro que debe tenerla con el papá de uno con la mamá del otro sí perfecto pero ese hogar es una realidad nueva entonces ¿qué necesitamos? resumo y termino ¿qué necesitamos? necesitamos hombres y mujeres que tengan a Dios en el lugar central de su vida número uno necesitamos hombres y mujeres que cultiven la verdadera esperanza que no niega las dificultades pero que sabe que hay un Dios que ha querido ese matrimonio un Dios que está con ellos y un Dios que responde eso necesitamos y luego necesitamos hombres que sean hombres y mujeres que sean mujeres porque claro estar casada con un hombre que finalmente no tiene bien claro lo que significa ser hombre pues lleva a la mujer a seguir como si estuviera soltera pero un hombre que tenga estas características y que quiera construir un lugar nuevo a partir del corazón bendito de su esposa un hombre así repito fuerte firme claro y al mismo tiempo capaz de escuchar capaz de comprender capaz de disculparse capaz de ceder capaz de ser tierno un hombre así es un hombre que le está diciendo le está enviando a la mujer un mensaje muy potente le está diciendo no seré perfecto pero es que quiero que tú y yo caminemos hacia la perfección no quiero caminar solo no quiero que camines sola vamos los dos y la mujer siente con él yo voy en el nombre del señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén